來說 Buenas tardes, señores. Hoy es un día muy especial. Hoy es el 16 de septiembre de 2023, y mi amigo Kairul Lafie, va a haber marido. Ve a verlo. ¡Fuha! Si hay alguna pregunta, no le preguntan a mi o a la familia. En este momento, yo creo que es así. En este momento, yo creo que debemos ir juntos y celebrar este momento. ¿Puedo decir alguna pregunta? ¿Puedo preguntarle? No, no, no. ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo ver que él llegue a un tiempo? De un niño pequeño a un hombre, finalmente. ¡Puede! Yo diría que también, ver que mi amigo que nos casamos. Un amigo real. ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle a mi? Me siento feliz de tener amigos, como todos ustedes. No, 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 no. ¿Puedo preguntarle a mi? No, 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 no. Elham Lillian di Pagar etc. ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle a mi? ¡Sontreador 5.10pm ... ¡Sontreador 7.20pm! ¡Sontreador 7.20pm! Luego, el 5.15pm. ¡Sontreador 9.20pm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la casa? 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 ¡Suscríbete! 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 Litle people, ja, no. Papua de patrón de pandas esta. Si hay patrón si hay patrón, si hay patrón. Si hay patrón ni si hay patrón. Ya no hay patrón. No hay patrón ni harcada. Ya de debajo, tiene que haber. Si hay patrón, si hay patrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!